Un Chile que crece con equidad, un Chile moderno, integrado, interconectado e inclusivo, que ha logrado un desarrollo regional en armonía con la naturaleza. Una visión de Chile a 2050, para la cual CAF pone a disposición sus diversos instrumentos y experiencia de más de medio siglo, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la integración de América Latina y el Caribe. La Estrategia CAF en Chile 2023-2026 se funda en cuatro ejes estratégicos y busca Fortalecer a las regiones con más capacidades de gestión, permitiendo potenciar sus vocaciones productivas con equidad. Contribuir a la carbono-neutralidad, promover la economía azul y fortalecer la resiliencia. Y lograr una matriz energética 100% renovable. Fomentar el desarrollo de cadenas de valor innovadoras y verdes. Desde industrias tradicionales, como la minería, la agroindustria y el turismo, hasta sectores que hoy están en pleno desarrollo. Como el H2B, la inteligencia artificial y las energías renovables. Una estrategia que promueve el acceso a la tecnología y a la digitalización, como palancas de bienestar y desarrollo. Facilitando el acceso a servicios públicos y derechos ciudadanos. Impulsando la interconexión digital que hace de Chile la puerta de América del Sur con el resto del mundo. Un país que, a través de la conservación y manejo responsable de sus recursos y ecosistemas estratégicos, ofrece soluciones junto a sus pares latinoamericanos y caribeños para enfrentar los grandes desafíos en el ámbito global. Chile es sinónimo de instituciones fuertes, de democracia vibrante, de experiencia, de prestigio. Admiramos sus logros, compartimos sus valores y queremos seguir impulsando su visión del mundo. Con más de 54 años de trabajo en la región, CAF, institución de la cual Chile es país fundador, ofrece toda su experiencia, recursos y talento humano comprometido y especializado para acompañar a las y los chilenos en su camino hacia el bienestar. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.